Hola compañeros del canal, pues miren les quiero enseñar este acuario que acabamos de remodelar hace unos días pero aún no tiene peces, aún no humedecido, pues miren es un acuario de 20 litros que ya antes he mostrado varias veces en el canal, son de estos acuarios que tienen ya las medidas estándares que los marcos son de plástico, mide 40 centímetros de largo, 20 de fondo y creo que 20 o 25 de alto son de esos que te venden de 20 litros y te describo un poco lo que tengo y lo que quiero hacer hace ya tiempo, bueno hace ya algunos años cuando empezaba yo con el canal, recuerdo que hice un video donde te digo que peces se pueden meter en 20 litros y unos años después hice un video donde te dice peces para no acuarios, ese te lo voy a dejar en la descripción del video para que cheques que otras posibilidades de peces puedes meter, básicamente basándonos en este acuario, mira te digo lo que tengo primero que nada el fondo está pintado con aerosol de color negro mate, tengo un filtro por acá, miren que enfoque esto bien ahí está, es un filtro interno, creo que es SFH 200 algo así, te dice que hasta para 240 litros pero pues no es cierto tiene sus salidas por acá de flauta, tengo aquí un reflector de estos Tianlin de 20 watts en sustrato lo que tengo es JBL Dark, aunque realmente si ustedes lo pueden apreciar bien más bien es como un gris oscuro o un azul incluso, pero negro no es, pero bueno se ve bien acá en cuanto a la decoración pues tengo lo que son unas piedras, es piedra Pomex entonces la corte y así se ve, creo yo que no se ve nada mal y de plantas simplemente es una nubia, es lo único que tengo y ya está enraizada ahí en un pedacito de madera entonces bueno pues estoy esperando a que el acuario pues madure un poco lo que vendría siendo pues el ciclado, básicamente y en lo que defino que pez puedo meter que recomendaciones me harían ustedes, digo la más clásica es meter un beta poner un beta aquí que contraste con el fondo, con el sustrato y pues yo pienso que se vería bonito pudiéramos meter a lo mejor, pues con eso que ando con las gambas, meter gambas amarillas o gambas rojas para que resalten, yo creo que también se verían bien también otra cosa que se me ocurre pues poner gambas y caracoles o poner un pez beta y caracoles otra cosa es poner algunos guppies machos a lo mejor unos 3 o pudieran ser unos 5 bonitos, coloridos, así vistosos, aunque después esos se atacan y se muerden la cola pero pudiera ser algo que pudiéramos tener aquí no sé, hay peces para acuarios pequeños como es la rasbora mosquito, la rasbora galaxy y por ahí hay otras variedades que ahorita no me vienen a la mente pero para eso les dejo el link del video donde hago peces para nanoacuarios ok, pero bueno pues es más o menos la idea que tengo de qué hacer con este acuario que les comentaba hace rato pues lo remodelamos y estamos a la espera de ver qué pez vamos a meter aquí qué combinación harías, qué peces meterías digo lo sencillo es irme por un beta, son los más fáciles de conseguir y pues pudiéramos tenerlo uno aquí pero quisiera ver otro tipo de peces lo que son las rasboras, esas aquí en Veracruz está difícil conseguirlas y cada rasbora cuando las conseguí o cuando supe que había estaban en 250 cada una entonces para meter una 6 o algo así pues sí va a ser algo de dinero pero bueno a lo mejor alguno de ustedes tiene alguna sugerencia que me pueda servir para no caer en un beta aunque seguramente por ahí voy a terminar si no son gambas van a ser betas también había pensado en bajar estos peces estos que tengo acá a ver hay que los enfoque los siriaterina y ponerlos en este acuario aquí, creo que se verían bien pero bueno, aún no estoy muy seguro pues bueno compañeros del canal pues ahí ponganme en los comentarios ustedes qué peces meterían aquí nos vemos en otro video hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!